Al principio de los tiempos estaba la política por un lado y el periodismo por otro. Pero entonces apareció Twitter. Si en la prensa encontramos titulares tendenciosos, también en Twitter hay algún que otro error periodístico no intencionado, por supuesto. Por ejemplo, Jorge Bustos, jefe de opinión de El Mundo, aprovechaba que el presidente del gobierno no fue a una misa el otro día para tuitear lo siguiente. No se entiende que el presidente, que es Pedro Sánchez, aunque siga sonando sorprendente, sea ausente de un funeral de Estado con los reyes. Un segundo. ¿Funeral de Estado? Como cualquier periodista sabe, el funeral de Estado se celebra el próximo 16 de julio. Esto era una misa convocada por la conferencia episcopal para que se lucieran los meapilas de siempre. Estos que se disfrazan de cristianos. De Cristiano Ronaldo, que a evadir impuestos no le gana nadie. Eh, pero a la misa fueron los reyes. Por fin se les ve el pelo en esta pandemia. ¿Dónde han estado metidos estos últimos cuatro meses? A ver, quizá me estoy pasando. Seguro que estaban liados con otros temas. Seguro que tenían 65 millones de motivos para no dar la cara. Imaginaos que el rezo lo hubiera convocado la comunidad musulmana y que al presidente del gobierno le da por pasarse. Lo de que el 11M fue ETA se queda en anécdota. Pero si hay alguien que ha copado titulares de prensa y tweets por igual en estos últimos días, ese ha sido el gran... el gran Vicente Vallés. Todo comenzó con este tweet de Pablo Echenique. En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha. Le produce sarpullidos que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos. Echenique hizo una crítica. No hay más. Las cloacas del Estado existen y se ha demostrado. El Partido Popular tenía a su servicio a un grupo de policías pagados por todos los españoles para investigar a quien no les cayera del todo bien. La policía patriótica se llamaba. Que ya manda cojones que se llame policía patriótica cuando estaban apoyando al partido menos patriota ha habido y por haber. Esos que dicen amar España mientras la venden al mejor postor. ¿Cómo pasa con el periodismo? ¿Qué también se vende al mejor postor? Vicente Vallés es un profesional, sí. Su trabajo es leer un teleprompter y lo hace de lujo. Pero quien paga a Vicente Vallés es a tres media. Cuyos máximos accionistas son el grupo Planeta, estrechamente relacionado con el Banco Sabadell, el conglomerado alemán Bertelsmann. Y aparece por ahí también el grupo chino Orient on Thai Capital. Cuando ves las noticias de Antena 3 y te hablan de prensa libre, de prensa libre no tiene, y perdonadme la expresión, una puta mierda. Todos los periodistas que ahora salen a defender a Vicente Vallés, como si no tuviera defensa suficiente con todos los millones de euros y de yuanes que tiene detrás, se quedaron calladitos cuando echaron a Jesús cintora de cuatro, cuando acosaban a Cristina Fallarás, o cuando Javier Maroto amenazó en directo a Javier Ruiz. Porque la pela es la pela. Si tú dices que llueve, yo digo que no. El trabajo del periodista es salir y comprobarlo. Si Pablo Iglesias dice esto... Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y luego Vicente Vallés dice esto otro... Sostiene el vicepresidente que los señalamientos no los hacen ellos, sino la derecha, y considera que hay que naturalizar los insultos. Tú, que has visto ambos vídeos, sabes que Vicente Vallés está contando lo que ha dicho Pablo Iglesias como le sale de los cojones. Tú, al ver ambos vídeos, sabes que Vicente Vallés está mintiendo. El problema no es que tú sepas o no que Vicente Vallés está mintiendo. El problema es que Vicente Vallés sabe que está mintiendo.